9.25 ya de esta mañana estamos esperando el juramento de los ministros que es lo que sigue en este acto que se realiza ahí en la zona del Palacio, en el litoral. Exactamente, un gabinete ministerial que ayer se iba completando ya de manera rápida con el nombramiento del nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí ya va a proceder justamente Santiago Peña en su primera media hora como presidente de la República. Mucha energía, mucha fortaleza a Mali en su discurso y realmente puntos interesantes que ya enseguida lo vamos a ir desglosando porque dejó varios puntos muy pero muy analizables. Escuchamos lo que tiene que ver con el juramento de los ministros. La Constitución Nacional dispone, son deberes y atribuciones del Presidente de la República, nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el Presidente de la República del Paraguay decreta artículo primero, nómbrase al señor Enrique Riera Escudero como ministro del Interior. Artículo segundo, el ministro nombrado prestará juramento o promesa de estilo en el día de la fecha. Artículo tercero, refréndese por el ministro aquí designado. Artículo cuarto, comuníquese, publiquese e insértese en el registro oficial. Decreto número dos, por el cual se nombran ministro del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República del Paraguay decreta artículo primero, nómbrase al señor Rubén Darío Ramírez Lescano como ministro de Relaciones Exteriores. Artículo segundo, nómbrase al señor Carlos Fernández Valdovinos como ministro de Hacienda. Artículo tercero, nómbrase al señor Luis Fernando Ramírez Silva como ministro de Educación y Ciencias. Artículo cuarto, nómbrase al señor Carlos Alcibiades Jiménez Díaz como ministro de Agricultura y Ganadería. Artículo quinto, nómbrase a la señora Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez como ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Artículo sexto, nómbrase al señor Oscar Luis González Cañete como ministro de Defensa Nacional. Artículo séptimo, nómbrase a la señora María Teresa Varán Guasilchuk como ministra de Salud Pública y Bienestar Social. Artículo ocho, nómbrase al señor Ángel Ramón Barchini Sibils como ministro de Justicia. Artículo nueve, nómbrase al señor Javier Jiménez García de Zúñiga como ministro de Industria y Comercio. Artículo diez, nómbrase a la señora Cíntia Carolina Figueredo Arriola como ministra de la Mujer. Artículo once, nómbrase a la señora Mónica Isabel Recalde de Giacomi como ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Artículo doce, nómbrase al señor Miguel Tadeo Rojas Mesa como ministro de Desarrollo Social. Artículo trece, nómbrase al señor Rolando Gabriel de Barros Barreto Hacha como ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Artículo catorce, nómbrase al señor Juan Carlos Baruja Fernández como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Nómbrase al señor Walter Emilio Gutiérrez Cabrera como ministro de la Niñez y la Adolescencia. Artículo dieciséis, nómbrase al señor Gustavo Emícdio Villate Samaniego, tecnologías de la información y comunicación. Artículo diecisiete, los ministros nombrados prestarán juramento o promesa de estilo en el día de la fecha. Artículo dieciocho, refréndese por el ministro del Interior. Artículo diecinueve, comuníquese, publiquese e insértese en el registro oficial. Señoras y señores, la firma del acta de juramento por parte de la escribana mayor de gobierno. Toma de juramento a los ministros del Poder Ejecutivo por parte del excelentísimo señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios. Ciudadanos. Juran desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de ministros del Interior. de relaciones exteriores, de hacienda, de educación y ciencias, de agricultura y ganadería, de obras públicas y comunicaciones, de defensa nacional, de salud pública y bienestar social, de justicia, de industria y trabajo, de la mujer, del trabajo, empleo y seguridad social, del ambiente y desarrollo sostenible, del desarrollo social. del desarrollo social, de urbanismo, vivienda y hábitat, de la niñez y la adolescencia, de tecnologías de la información y comunicación, respectivamente, observar y hacer observar la constitución y las leyes. Si así no lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo paraguayo se lo demanden. A continuación, el saludo protocolar de los ministros del Poder Ejecutivo al excelentísimo señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios. De esta forma, ya Santiago Peña, apretón de manos, abrazos y besos también de por medio, está saludando a cada uno de sus 17 ministros y ministras en total. A partir de ahora, ya van evidentemente a tomar decisiones en cada una de sus carteras, Amalia. Es así señor, y va a ir recibiendo también el saludo, por supuesto, de los mandatarios que llegaron hasta el litoral del Palacio. En minutos más se espera eso y ya posteriormente sigue la agenda. Exactamente, mientras que esto ocurre, también ya la gente está tomando de vuelta las calles, se está abandonando el litoral del Palacio de López, posterior al discurso de Santiago Peña, que evidentemente era el momento más esperado. Está Blanca López, ¿sí? Trabajo en vivo y en directo. Vamos a ir tomando justamente ya la salida de las personas. El sentir de este primer discurso de Peña, ¿cómo les cayó el discurso, Amalia, no? Blanca, estamos contigo. Bueno, muchas gracias. Y en este momento ya están saliendo por la calle Río Alpa y el Paraguayo Independiente de las personas que se han dado cita en la fachada litoral. Como para que tengan una idea, este es el lugar clave para la salida de las comitivas que están invitadas para el Tedeum en la Catedral Metropolitana. A mi izquierda, si giramos, están los vehículos que van a transportar a las distintas delegaciones extranjeras. El primero en subir a estos colectivos fue el embajador Max Ospiel, quien ya está sentado en uno de esos colectivos presto como para dirigirse a la zona de la Catedral Metropolitana. Por este mismo sitio estaría saliendo también el actual vicepresidente. Ya su escolta está instalada en este lugar, en tanto el vehículo que transportaría también al presidente de la República, Santiago Peña, ya se encuentra también estacionado a un costado del Palacio de los López. Este es el momento en que las autoridades están saliendo de este lugar. Hay mucha expectativa, también existe la posibilidad que por este sector puedan salir los reyes de España. Hay mucha custodia en este lugar, también ya la comitiva extranjera está tomando los colectivos, aunque muchos parece que no saben en cuál colectivo tiene que subirse. Hay aproximadamente unos ocho colectivos de gran porte que se colocaron hace unos 20 minutos en este sector presto como para ir. Por otro lado, hacia atrás, hacia atrás, al costado de la manzana de la Ribera, estaban instalados también los vehículos que van a transportar a la familia del presidente de la República, Santiago Peña. Unos seis minibanes fueron instalados en ese lugar, ya se ha retirado en estos momentos, lo que sí está en la custodia del vicepresidente de la República, Aliana. Estamos viendo, ya se van acercando, estamos dentro de lo que sería una franja de seguridad, ya están subiendo algunos a los colectivos que están en este sector. De aquí se da apertura a este cordón que estamos viendo y ya está llegando también el acompañamiento de motocicletas que va a ser el seguimiento a las autoridades que van a trasladarse hasta la Catedral Metropolitana. Hay un operativo de seguridad, en estos momentos se está movilizando personal motorizado de la policía que nos está indicando porque aparentemente estarían subiendo por la calle Ayolas, la continuidad de la calle de Río Apa y ya se colocan. Vamos a ver quiénes de las autoridades nacionales suben a estos vehículos que han sido instalados ya en frente mismo del acceso principal, la fachada posterior del Palacio de López. Son cinco, seis vehículos y los vehículos que también estarían transportando a la familia ya están instalados atrás. Hay ambulancias, prácticamente cada tres vehículos, estas ambulancias son justamente para la seguridad. Ahí estamos viendo de lejos, el rey de España se retira en estos momentos a bordo de estos rodados. Ha subido a estos vehículos de color blanco, el rey de España ya estaría dirigiéndose hacia la Catedral Metropolitana, salvo que haya algún cambio. También ya la banda de las Fuerzas Armadas de la Armada Paraguaya ya se está instalando aquí también en el frente mismo. Voy a ver si puedo mirar el vehículo en que estaría saliendo el presidente de la República. Blanca, te interrumpimos un ratito. Tomamos la señal de Raúl Bogarín. De un resultado sin objeción y bueno, realmente contento y a partir de ahora mano a la obra para cumplir con los compromisos electorales. ¿Cómo te preparas para ser ministro de Urbanismo? Bueno, realmente estamos ya con toda la energía, todo lo entusiasmo. Hemos venido desarrollando un largo recorrido en los políticos, en la administrativa. Bueno, estamos con mucha confianza y con mucha fe que vamos a hacer muchas cosas, muchas viviendas para la República del Paraguay. Muchas gracias. No hay margen de error, decía el presidente. Ahí se va Juan Carlos Baruja hablando y dando también su sensación acerca de la asunción de Santiago Peña. Se van retirando más. Dionisio, un momentito, ¿le podemos hablar un ratito? Sí, un ratito, vengan. Le va más... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, para que nos hable acerca de tu sensación, acerca de... Bueno, una sensación de esperanza, una sensación de que va a mejorar la educación, que va a mejorar la salud, mayor oportunidad de trabajo y por sobre todas las cosas, el clamor de la gente en la parte de seguridad. Y eso dijo en su discurso. Dijo en su discurso y ahora esperamos la gestión y las acciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengamos la senadora Hermelina Alvarenga, de esta manera, hablando con nosotros. A ver si le podemos agarrar también al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien se está alejando. A ver, está acercándose también Emiliano Rolón, a ver si podemos conversar con él. Fiscal, un momentito, ¿le podemos molestar para una pequeña nota, si se puede? Hola. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿escuchaste el discurso del presidente? Dijo una justicia independiente, que se haga rápida. ¿Qué puede decir acerca de su discurso? Y bueno, es el mismo tenor que nosotros reclamamos desde el sistema de justicia, no solamente desde fiscalía, sino también en su momento desde el órgano jurisdiccional. Creo que es un mensaje que debe ir prendiendo cada vez más en los paraguayos. Necesitamos que justamente los distintos niveles de entablar los conflictos en todo lo que es área judicial, se los trate en forma independiente. Es lo que yo reclamo y en eso hay coincidencia. Además, habló acerca de recursos, no solamente de independencia. Habló de eso. La autonomía proviene de una buena provisión de medios para el cumplimiento de los fines. Sí, tenemos una partida presupuestaria muy baja. Evidentemente, la intención, aunque sea de discursos, no es igual. A todas las perspectivas, a todas las misiones que se le asignan al Ministerio Público, debe dotarse de los recursos. Tenemos expectativas favorables que creo que habrá armonía. La Constitución Nacional cree que todos los actores en función del gobierno deben trabajar en armonía, recíproco, control y cooperación. Y es un poco también la línea que nosotros instalamos desde nuestra asunción. Muchas gracias, doctor. A usted. La ampliación de presupuestos fue más de lo que había pedido la fiscalía. ¿A qué le dejan eso, fiscal? Más allá de que sea más o menos. Nosotros priorizamos algunas cuestiones que son elementales. Pago de deudas, tenencia de insumos, movimientos iniciales que nos permitan terminar el año. En la inteligencia de que el próximo año tendríamos más posibilidades ya de plantear cuestiones más de fondo. Pero es innegable. Hoy necesito 200 fiscales. El Chaco solamente cuenta con 10 fiscales. Tengo 380 fiscales en contrapartida, 60 mil y más abogados, 474 defensores públicos, que son más también. Y el único que debe probar en todas las instancias del proceso es la fiscalía. Si no nos dan como auxilio por lo menos lo que pedimos, entonces tendemos al fracaso. Reconociéndosenos que de todos modos hay que dotar de fiscales, adjuntos, etcétera, para todo el país, creo que es una buena medida. Gracias, doctor. A usted. Ahí está. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, también hablando acerca de la necesidad del Ministerio Público. Santiago Peña habló también en su discurso de un Ministerio Público, una justicia independiente, pero que necesita de presupuesto. Se van retirando también a autoridades extranjeras después de la asunción de Santiago Peña, el vicepresidente, y también ya los ministros dieron su juramento, Amalia Compañeros. Es importante realmente lo que decía el fiscal general del Estado, una justicia independiente, una justicia solvente principalmente desde el punto de vista de recursos para que el paraguayo y la paraguaya pueda tener ese respaldo que tanto precisa de una justicia que pueda ser real, que pueda llegar hasta los rincones más alejados de nuestro suelo, porque evidentemente es una materia pendiente no solamente del gobierno de Abdo, sino de los anteriores también, Amalia. De todo lo que tiene que ver ya con la era democrática, también Marcelo, un Santiago Peña muy firme en cuanto a lo que tiene que ver con la pobreza, también mencionaba una frase del Papa Francisco y hacía referencia a eso, de la importancia de darle su lugar también a la gente en cada uno de sus niveles y poder hacerlos crecer, ¿verdad? Y hay que ver si eso se da en cinco años. Y hablaba él del primer objetivo de unos 500 mil nuevos puestos laborales. Ojalá eso pueda ser realidad en el menor tiempo posible para que la gente pueda tener eso que tanto ansía, el acceso a un trabajo digno. Él hablaba también de una paga justa. Ahí la vemos a la doctora Vallejos. Seguimos contigo. La diputada Joana Ortega. Joana Ortega también. ¿Qué sensación acerca de esta asunción? ¿Qué puede decir? Bueno, el discurso del presidente con una apertura a la pluralidad hacia la oposición también. Esperemos que eso se traduzca en prácticas. Eso es lo que esperamos. Ahora vimos en ambos discursos en realidad el presidente del Congreso y el presidente de la República también. Espero que se traduzcan prácticas en lo que estuvimos viendo en el mes y medio que llevamos en la Cámara de Diputados. ¿Qué le pareció el discurso de Beto Velar? Bueno, bien, bien, sí. Yo creo que los discursos siempre son buenos y están redactados con tiempo. Ahora lo que falta es que se traduzca a las prácticas eso que tanto promueven en sus discursos. Ahora el presidente Peña me pareció interesante que hablaba de basarse en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica. Habló del cambio climático. Hay un montón de cuestiones que mencionó que me parecen relevantes para lo que va a ser estos próximos cinco años. ¿Faltó algo en su discurso? No, yo creo que no. Yo creo que estuvo completo. Lo que falta es que le imprima esa misma fuerza ahora a sus cinco años de gobierno para dar respuesta a los paraguayos y paraguayas que están esperando respuestas por parte del gobierno. Por una parte también tocó lo que es el convenio con la Unión Europea, no de forma taxativa, sino que lo mencionó también. Un desacierto me parece. Yo creo que tenemos que estrechar lazos como en la comunidad internacional en el inicio de un nuevo gobierno y prestarse a la confusión de lo que implican este tipo de convenios. Entonces, me parece que es solamente abonar un poco más el terreno de una imagen paupérrima de nuestro país después de la erogación de este convenio. Gracias, diputada. Muchas gracias. La diputada Joana Ortega también hablando con nosotros acerca del discurso de Mario, mejor dicho, Santiago Peña. Me quedo todavía el chip. Hay que cambiar ya porque es Santiago Peña el nuevo presidente. Y también hablando acerca del discurso de Beto Velar previa a lo que fue de Santiago Peña, Amalia Marcelo. Exactamente importante esto, Raúl. Cambio de frente. Está hablando Lilian Samaniego, señal de Blanca López. Adelante. El canciller de un mensaje de solución a través del diálogo, que dialogue con la Unión Europea, que a través de un comunicado está abierto al diálogo, decía. Nosotros podemos, con la política y el diálogo, buscar destrabar obstáculos. Mantener nuestras costumbres, mantener nuestra identidad, pero avanzar. Es lo que puedo decir. ¿Le parece que va a crear una gran fractura el hecho de que ahí se rompa? Va a dejar un mal precedente. Vamos a ser poco serios los paraguayos. Va a quebrar algo que nunca se hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque nunca se dio esto. Algo que estaba firmado, ejecutado en dos tercios, un tercio nomás falta para que culmine esto. En el gobierno pasado y el pasado, porque todo se inició con Horacio Cartes firmando la agenda 2030, nunca nadie dijo nada. Y ahora este revés a pocos meses de culminar. La imagen ante las otras embajadas acreditadas de nuestro país y que colaboran también con nuestro país es lo que está causando. Ministro, 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 ministro. Estamos a la fase. En este, en este, en este. Bueno, el ministro Riera ya se retira también. Salimos nuevamente del área de seguridad. No quiso dar mayores declaraciones el ministro Enrique Riera. Compañeros, bueno, seguimos buscando las repercusiones. ¿Me confirman? Sí, seguimos al aire. Por favor, compañeros. Aire blanca. Sí, bueno, seguimos intentando otras repercusiones. Una vez que ingresamos a ese sector, ese es el sector de seguridad. Ya no nos permiten y prácticamente no hay mucho acceso porque en todo momento nos están enviando nuevamente a aquel sector. Bueno, queríamos mostrar, allá está el Rolls Royce. A ver, ¿qué puedes decir? Grandes esperanzas. Mucha esperanza en Santiago Peña. Esperanza que podamos construir un país mucho mejor para todos. Mucha esperanza en el deporte. Sí, sí, hay mucha esperanza en el deporte. Muchos deportistas que se le tuvo en cuenta, así que nosotros estamos para hacer sinergia y para trabajar también. ¿Qué va a servir para un combate a lo grave que es? Sí, yo creo que hay una esperanza grande y eso nos tiene que fortalecer a todos los paraguayos para tener un país mucho mejor. Y bueno, yo creo que tenemos que olvidarnos de las rencillas políticas y enmarcarnos en hacer sinergia a todos. Es la designación de Ramírez como ministro de Portia. Sí, bueno, nosotros veníamos manejando, tenemos el grupo de los mundialistas. Él ya nos venía diciendo hace un tiempo. Y bueno, está buscando también apoyo de nosotros. Obviamente que lo vamos a hacer y lo vamos a ayudar desde nuestro lugar. Bueno, Tabarelli, seguimos buscando repercusiones. Lo que sigue, vamos a acercarnos. Bien, Blanca, ya en instantes contigo. Tenemos que ir a otro punto neurálgico del centro de Amalia. La catedral donde se va a realizar el TEDEUM está trabajando. Ahí, Alison, Jamie, Alison, estamos contigo. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Y efectivamente, así como ustedes dicen, la Catedral de Asunción es uno de los emblemáticos espacios que ya está encima reparado y listo para continuar también con toda esta ceremonia de traspaso de mando presidencial. A las diez y media está previsto aquí el acto solemne del TEDEUM con motivo de este inicio del nuevo periodo constitucional. Hace un rato nada más veíamos el ingreso del cardenal Adalberto Arzobispo y cardenal Adalberto Martínez que va a oficiar la misa del TEDEUM aquí en la Catedral de Asunción. También hace un rato nada más llegaba y fue el primero antes incluso que el cardenal en entrar por un costado no ni siquiera ingresar por este lugar de la alfombra roja que está previsto para todos los invitados que ingresen por aquí de manera oficial. No se escabulló por un costado, digamos, detrás de toda esta guardia Horacio Manuel Cártez, Jara también con toda la comitiva. Acá hay invitados, unas 500 personas para ser exactos, 504 personas invitadas. Este TEDEUM está previsto que dure alrededor entre 30 y 40 minutos, que incluye un mensaje y concretamente como se trata de un TEDEUM, esta es mayormente cantado. Estas son las imágenes que estamos viendo porque la gente está empezando a llegar ahora a esta zona, entonces el coro también ya estuvo practicando hace un rato. Y la gente que puede venir a ver el TEDEUM, hay pantallas gigantes dispuestas también desde aquí. Impresionantes las imágenes también desde adentro de la Catedral Metropolitana porque es impresionante también cómo se estuvo preparando todo esto. Y por supuesto toda la escolta ya también aquí preparada, militar, policial, entre otros. Bien, Jamie, muchísimas gracias. Impecable la señal ahí desde frente a la Catedral de Asunción. Punto neurálgico en donde ahora se va a trasladar todo este alto protocolar. Ya nos contaba Jamie el arranque del TEDEUM, marcado ya para los próximos minutos. La presencia del presidente de la República también allí, evidentemente. Y todo lo que tiene que ver con esta señal de pantalla gigante proyectada justamente desde el interior de este sitio emblemático. Todo esto hay que decirle a Amalia, a la gente, recordarle que se suma al aniversario de la ciudad de Asunción. Está trabajando también Blanca. Blanca López, lo escuchamos a Juan Villalba. Hola Juan, gran parte de este trabajo lo hiciste vos. Sí, así mismo, así mismo. Es un trabajo de coordinación que nosotros lo hicimos ya hace un mes y medio atrás y bueno, ya rodaba solo sin necesidad de que nadie lo organice. ¿Ya podían, los uniformes nuevos los diseñaste vos? Así mismo, son todos nuestros. Bueno, ya están saliendo las delegaciones en estos momentos dirigiéndose al TEDEUM. Tratamos de tomar todas las declaraciones posibles. Y bueno, la gente se va agolpando sobre la avenida Paraguaya Independiente. ¿Vamos a más declaraciones? El Congreso no tiene ninguna facultad para hacer tipo de negociación de esta naturaleza. Gracias. Bueno, hemos escuchado las palabras del presidente Santiago Peña, muy comprometido en todo lo que hace al desarrollo de nuestro país, la igualdad de oportunidades, el compromiso con la salud, señaló la educación. En toda su campaña electoral los puso como una gran prioridad. Y creo que ha sido una fiesta cívica, una fiesta democrática y una fiesta nacional que coincide con nuestra fundación. En cuanto a las relaciones internacionales, discurso referente al tema Ucrania, la guerra... Y bueno, yo creo que lo que señaló es lo que compartimos, ¿verdad? Es una situación que hoy el mundo enfoca con las consecuencias colaterales que la misma tiene hoy en día. Pero su compromiso de tener una activa participación en el campo internacional. Y muy especialmente señaló con mucho énfasis nuestro sistema regional. Lo que hace al Mercosur y lo que hace a la integración bioceánica que hemos firmado en el año... Yo firmé ese acuerdo con el canciller de Brasil en el año 2017, mirando el futuro de Paraguay. Y con respecto al convenio de la Unión Europea que ahora se pretende derogar, ¿cuál es su opinión? Acá, le pregunto a mí. Yo no voy a tocar el fondo, absolutamente. Pero sí la forma. Creo que el Congreso, una vez que aprueba o rechace un convenio, ya no tiene más jurisdicción sobre la misma. Esto corresponde al Ejecutivo tomar la iniciativa de modificar o proponer enmiendas al acuerdo. El procedimiento no es el adecuado en el ámbito de los compromisos internacionales. Y también preocupa los daños colaterales que pueda tener esto con relación a la credibilidad jurídica. Bueno, están saliendo las personas, ya se están yendo los colectivos hacia la zona de la Catedral. Son tres colectivos los que partieron. Estarían quedando dos más con las delegaciones extranjeras que se están alistando para partir hacia ese sector. Hay personas ya propiamente designadas para llevar no solamente delegaciones extranjeras, sino también parlamentarios. Ahí vimos subir a Blanca Ovelar, a este colectivo ya de la Santa Aniana. Estamos en zona en donde no podemos acceder. Por este sector también estaría ingresando la comitiva del vicepresidente para su salida. Vemos que se está preparando también ya el protocolo de seguridad del vicepresidente de la República. Los parlamentarios aún cuantarían más quienes vayan ingresando hacia ese sector. Un día histórico. Muy buen día, muy contento acá con la asunción del nuevo presidente. Finalmente, se inicia la nueva era de paz y progreso para el Paraguay. Un día histórico. Una mayor apertura internacional. Si vos fijaste que hubieron más de 100 delegaciones. Eso significa un apoyo muy fuerte internacional para el presidente nuevo y estamos todos muy esperanzados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Siguen saliendo las personas en este lugar. Un poco lento ya es el paso. Pero hace rato que le estoy queriendo mostrar algo, Amalia. Es el Rolls Royce que ya... A ver... El Rolls Royce está. Motor en marcha. Sí.